Oye, entra ahora mismo a telemundopr.com y vota por tu favorito. ¿Quién pasa? ¿Quién gana hoy? ¿Las nenas o los nenes? ¿Quién se lleva los 200 dólares para su casa? Entra ahora mismo a telemundopr.com Mira a los muchachos ahí, mira a los muchachos ahí. Llegó el momento de los saludos de Tatín. Tatín, pero antes tengo un saludo demasiado especial para mí. Diez segundos. Diez segundos. Un saludo, un besote a mi reina Alexandra que hoy cumple 20 años, mi nena. Alexandra, te amo, mi amor. Qué rico. 20 años, como pasa el tiempo, guau. Chacho. Cuando salgo con ella me dicen que sí somos hermanos. Que son hermanos. ¿Eso es tu hermana? ¿Son hermanos? Eso me dicen. Pinocho. Tatín, 30 segundos ya. Y ahora tenemos a papá y mamá de Cocoyaida, de Pedro Burgos, Luis de Soto, Deborah Torre, Carlos, Cruz de Cataño, Manuel Rondón, Luis Sepúlveda, Marta Torres, Crespo y Silvia, Amarilis, Nieves, Río. Cambia papá. Y ahí tenemos a Miguel Valentín, Miguel Valentín, Pedro Vázquez, Lolín Díaz, con cariño de Texidor. Un saludo con cariño para Juan Rivera de Vega Alta, Junito. Le gustaba la lucha libre de chiquito. Juana de Cagua y Arecibo Elizabeth Rosa. ¡Tiempo! Espérate, espérate. Y ella, y ella de Lloren. Y ella de Lloren. Esa es nuestra amiga. Y Feli que cumpleaños. Suéter nuevo. Mira, vamos a una pausa. Vengo ya desde Puerto Rico Gana. Vengo con el Open Talent Show y la música de Wilfridín. Vamos arriba. Vengo ya desde Puerto Rico Gana, Puerto Rico Gana.